El abogado Kenneth Hernández afirma que ante la pandemia del COVID-19, las organizaciones de los derechos humanos deben de gestionar la liberación de los presos políticos. Sí, en efecto, pues si estos presos políticos realmente por alguna manifestación están detenidos, pues deben de ser puestos en libertad o ya también ser puestos también a la orden del juez para que su caso sea conocido por un judicial. Si no, pues hay que buscar la manera de cómo liberarlo porque ellos corren peligro. Recordemos que el garante de la legalidad es el judicial. Los judiciales son los que tienen que velar por los principios constitucionales y por los principios procesales. Y también nosotros como abogados litigantes debemos también de exigir esos derechos, de presentar los escritos y de insistirle al judicial de que justicia tardía no es justicia. Entonces hay que estar ahí insistiendo hasta que obtengamos una resolución. Hernández afirma que el gobierno debería de aplicar el principio de la dignidad humana. Recordemos que Nicaragua es suscriptora de muchos tratados de protección de los derechos humanos y debe de velarse por tutelar estos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra constitución política y que el Estado también es garante de cumplirlo. En este caso, si estos reos están con delitos menos graves, puede aplicarse una medida alterna como es la caza por cárcel. Eso lo tiene que bastantear el judicial, saber plantear también ese pedimento porque recordemos que no solo basta tener el derecho, sino que también hay que saberlo pedir y si aplica un reo para que se le haga un cambio de medida, el judicial tiene que otorgárselo. Según la Asociación de Familiares de Presos, se contabilizan 75 presos políticos. Noticias 12, Tarlente y Es.